Valoramos esta decisión tomada por el Congreso peruano con nuestra compañera Rosmery Cuevas, a quien saludamos a esta hora en Lima. Rosmery, buenas tardes para ti. Parte de la oposición pidió una tregua para que Pedro Castillo pueda gobernar. ¿Cómo se puede explicar este pedido? Este pedido responde a la necesidad de que la crisis no sea creciente en el Perú. Actualmente el país atraviesa una crisis económica y social bastante fuerte derivada de la pandemia y de los conflictos políticos de gobiernos pasados. Sin duda, una posible destitución contra el presidente Castillo generaría mayor inestabilidad, tal como lo han afirmado parlamentarios. La decisión de los partidos que rechazaron abrir un proceso de destitución contra Castillo también respondería a los acercamientos que estos han tenido con el presidente en los últimos días. Estas reuniones pactadas sugieren que se podría llegar a ciertos acuerdos, sin embargo es algo que se irá confirmando más adelante. Recordemos también que las acusaciones contra el izquierdista Pedro Castillo, por supuesta financiación irregular del partido con el que llegó al poder Perú Libre y por supuesto tráficos de influencia de personas cercanas a su entorno, no han tenido mayor fuerza. Son acusaciones que aún se están investigando incluso por la fiscalía. Rosmery, ¿se puede considerar el voto del Parlamento en contra de la destitución de Castillo como una victoria política para el presidente? Definitivamente no es un triunfo para Castillo, es más bien una oportunidad para que él pueda mejorar una gestión que desde sus inicios, desde hace menos de seis meses, pareciera no tener un rumbo fijo, una gestión donde no hay propuestas del todo concretas. Y para que además pueda deslindarse de esas acusaciones, por supuesta corrupción. De otro lado, no deberíamos descartar que más adelante se impulse un nuevo intento de destitución contra el presidente desde la oposición parlamentaria. Recordemos que en los últimos años este mecanismo que es constitucional ha sido utilizado como un elemento de control político desde el Congreso. Y recordemos también que desde el 2017 dos presidentes han sido destituidos, entre ellos Pedro Pablo Kuczynski y Martín Pizcarra. Rosmery Cuevas en Lima, Perú, gracias por tu análisis y hasta una próxima ocasión, Rosmery. Gracias. Gracias. ¡Gracias!